Eléctrica ¿Qué te pasó? Es que vos vas muy rápido, Gaby ¿Qué? 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 Vos vas a ser rápido Por eso te cansas Tienes que tener tu pausa Yo te veo a vos que sos eléctrico Eléctrica Nos vemos en el próximo video Y yo te veo a vos que sos eléctrico Eléctrica Y nos vemos en el próximo video Chao